... Estamos de vuelta, 33 minutos sobre las 8 de la mañana en el magazine. Saludos también a los que nos siguen a través de Mirame Televisión Fuerteventura en esta vuelta al tajo. No solamente para nosotros, que somos uno de los sectores esenciales, sino también para buena parte de la economía relacionada con la construcción y la industria. Después de que la Semana Santa haya dejado datos verdaderamente demoledores, el turismo ha perdido 18.000 millones de euros de ingresos solo en Semana Santa. La crisis del sector ha afectado a 400.000 empresas y a 2,5 millones de trabajadores. Son los datos que recibimos hoy lunes, cuando son prácticamente las 8 y media de la mañana, de la agencia de viajes FETAVE, después de hacer un análisis a nivel nacional. Seguramente el grueso de esos trabajadores, concretamente en Fuerteventura, pertenece a este sector. A ver, vamos. Un sector que está de capa caída, que está cerrado y cuyos trabajadores, como acabamos de escuchar con UGT, no han recibido ni un euro de la prestación por desempleo que les corresponde. Y estamos a día 13. Pablo Carranza, asesor, gracias por estar al otro lado. Lo primero, buenos días. Buenos días, Nuria. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta entradilla, como decíamos, demoledora de los datos que está arrojando la economía y ya tenemos que empezar a hablar de economía y tenemos que empezar a hablar de soluciones, lo que nos encontramos es que los hogares majoreros siguen sin recibir ni un euro de aquello que se había prometido. Sí, yo creo que es un lunes bastante triste, la verdad, sobre todo desde el punto de vista también de nosotros, como nos han declarado también servicio básico y llevamos trabajando todo este periodo. Pues un poco la ilusión que teníamos era la de haber llegado a tiempo de que todos los trabajadores que tienen los empresarios que nosotros le tramitamos las cosas, pues hoy estuvieran cobrando y solo fuera un retraso de las entidades bancarias. Nos levantamos con esta noticia que para nosotros, pues un poco en el ánimo también nos rompe un poco, pues han sido jornadas de muchísimo trabajo en las cuales el equipo, mi equipo que ha trabajado a destajo, ya que nosotros recibimos un BOE un sábado 28 donde se nos pide que en el plazo de cinco días estuviera tramitado todo con el fin de que todo el mundo cobrara el día 10. En este despacho el 98% de los ERTE estaban tramitados el día 3, como bien nos ponía el BOE. Y después de, pues imagínate las carreras que nos hemos dado, pues nos damos con esta noticia que tú nos das, que es que el esfuerzo no ha valido para nada y que se le pide a los trabajadores que desde el punto de vista económico, que también ya aprovecho y te comento, pues me parece una barbaridad porque llevo todos estos días con la incertidumbre de qué pasaría con los trabajadores que se quedaran atrás, pero es que se queda la gran mayoría y se les pide que vivan un mes y medio con lo que cobran medio mes. Entonces, y como bien has dicho tú, los bancos no paran, los bancos actualmente no están dando tampoco un servicio en el cual tú puedas ir ahí a hablar como hacías antes y negociar un poco tu posición. Pues si por un lado nos empujan hacia el precipicio, pues esto empezará a poner más insostenible la situación, ya que la incertidumbre es grande. ¿Qué pasa con esos microcréditos que se habían anunciado? Pues ahora mismo financieramente está todo bloqueado. Desde el punto de vista de la empresario, que es el que más controlo yo, se ha pedido infinidad de documentación en mitad de todo este proceso y la hemos atendido toda. Mucho silencio por respuesta. Te puedo comentar algo que me sorprendió muchísimo la semana pasada, era que hablaba con las distintas entidades desde el, te digo exactamente el día, desde el propio viernes día 3, ya empezábamos a hablar de cómo iban a ser los préstamos y ellos nos hablaban de que no tenían las condiciones firmadas por ICO. Entonces, si ellos no firman con ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, es imposible que ellos empiecen a dar liquidez, ya que quien pone las condiciones iniciales es ICO, que es el que facilita el dinero, y ellos después pues le suben el precio de lo que ellos también cobran por la gestión de los préstamos. Y todo eso no está llegando, o sea, el dinero que se está prometiendo no está fluyendo. Claro, me imagino, Pablo, que la pregunta que más veces escuchas al día es, ¿soy uno afectado por un ERTE? ¿Cuándo empiezo a cobrar? Claro, efectivamente, no. Mira, había una pequeña, había ahí como una pequeña sensación de calma tensa, donde todo el mundo daba por hecho de que cobraba el día 10 de abril, y un poco la duda era, oye, Pablo, el día 10 de abril voy a cobrar, o como esta mitad de la Semana Santa cobro el lunes. Y hombre, uno por los años que ya llevo y por curarse un poco en salud, pues decía, oye, cuidado, porque a lo mejor dentro de tus planes yo me lo pondría para el lunes, que es la fecha clave en la que ya se sabe si te van a ingresar o no. Claro, esa calma tensa, ya se acabó la parte de calma, ahora empieza la tensión, porque como bien dices tú, ¿cómo hace frente la gente a una casa habiendo cobrado 500 euros? 500 euros, todo el mundo tiene un préstamo, todo el mundo tiene obligaciones, todo el mundo tiene una tarjeta, todo el mundo tiene que comer, la situación se complica, la situación se complica, todo el mundo si no tiene una hipoteca tiene un alquiler, es que son obligaciones básicas que no me estén hablando, mira, por el tema de la palabra básica, no me estén hablando de una renta básica mínima, cuando al que trabaja cotiza, me lo acabas de dejar viviendo en la incertidumbre durante otro mes más, es que a día de hoy estamos hablando de que han cobrado medio sueldo y les queda un mes que aguantar a los trabajadores. Claro, exactamente, han cobrado medio sueldo aquellos que tenían alguna empresa y que se ha visto afectada por un ERTE y que esperan que el resto, que también tiene un descuento, hay que decirlo, no se cobra el 100% del salario, llegará cuando llegue, pero los que estaban desempleados… Claro, bueno, ahí ya, en eso sí es verdad que el que estaba cobrando prestación, sí se le adelantaron las prestaciones, ¿vale?, y cobraron incluso antes, y eso era un poco la señal de buena voluntad que la gente necesitaba para mantener la calma en el tema de los ERTE, pero claro, hemos pasado de ese gesto de buena voluntad a directamente, porque incluso las entidades financieras hablaron de que ellos adelantaban la prestación que estuvieran cobrando y ya después pues arreglarían con el Estado cuando les ingresara, pero claro, es que la prestación por ERTE, aunque es verdad que los trabajadores han recibido un email donde se les informa lo que van a cobrar, ya en ese email bastante veían que fechas de cobro era 10 de mayo, era más de medio sueldo, entonces iban ya dando unos pequeños indicios de que ya el propio gobierno entendía que no iba a llegar. Iba a preguntarte por esas otras ayudas, ayudas especiales para los trabajadores por cuenta propia o por las empleadas de hogar, que fue algo que también se anunciaba en una comparecencia, pero si no llega ni siquiera a los que estaban trabajando, a los que percibían un sueldo, no sé si esto llegará, por ejemplo, las empleadas de hogar. Hombre, yo ya suponía que por las fechas en las que salió la legislación y sabiendo que hay poco dinamismo dentro de lo que es el CEPE, ya que el CEPE solo paga los días 10, esto se quedaba fuera. Esto ya se iba a 10 de mayo, pues 99,9% de los casos. También es una cosa valorar lo que es la importancia de tener dinamismo en estas situaciones, porque ya hoy se hablaba de si iban a hacer otro ingreso el CEPE antes del día 10 de mayo, se está valorando extraoficialmente. Las mutuas en cuanto a la prestación por cese de actividad de los autónomos que están resolviendo ya afirmativamente, están hablando de hacer un cierre semanal con los pagos de las resoluciones positivas que hayan cada semana. Y en una situación tan grave como la que estamos viviendo, yo creo que es fundamental ese tipo de medidas. No solo que se prometa que van a llegar económicamente las medidas, sino que realmente se haga todo lo posible porque llegue. Y todo lo posible es flexibilizar el pago. Yo creo que un retraso de una semana o de dos, pues prácticamente todo el mundo regañadiente lo aguantaría. Aquí estamos hablando que durante un mes parece que no hay ninguna acción que se pueda hacer en medio para facilitarle la vida a millones de trabajadores. Es que no hablamos ni de 100, ni de 200, ni de 3.000 afectados. Que hablando de 3.000 afectados en un sector, hay unas huelgas brutales. Estamos hablando de 3 millones de personas que esto supongo que se verá abocado económicamente hablando, desde el punto de vista de economistas que estoy hablando, pues entiendo que en una parálisis total, porque paralizará el cobro de los bancos del mes que viene, paralizará el pago de los alquileres del mes que viene. Ahora sí que estamos haciendo un parón muy grave a la economía, desde el punto de vista de que no hay dinero, no fluye, y todo son palabras bonitas que no están llegando. O sea, palabras sí, ellos nos está costando que se vean. Sobre todo en el momento en el que prácticamente la responsabilidad la tiene pues la administración, en este caso, porque no se puede generar dinero de ninguna otra manera. El SEPE, por cierto, que desde hace 48 horas está dando muchas explicaciones en Twitter, que lo iba a decir, y está pidiendo prudencia, paciencia, está emitiendo informes sobre, bueno, pues el volumen de expedientes que están intentando tramitar a diario, incluso sobre las personas, como decías, que tienen que recibir esta prestación por desempleo, que a día 10 de abril eran dos millones y medio de personas. Decían que había un acuerdo con las entidades bancarias, un acuerdo del que presumían como algo pionero, algo inédito, para que las personas afectadas por la pérdida del empleo o por un ERTE hayan podido recibir antes del día 10 esta prestación. Pero claro, estamos hablando de los que estaban en el paro, que esto ha generado una confusión, no de los que acaban de entrar en el ERTE, como ellos han incluido en esa frase con un poquito de ambigüedad, Pablo. Sí, efectivamente, era lo que hablábamos. Al final ellos lo que han jugado es, con esa ambigüedad que les da, el hecho de dar medias noticias positivas. A mí algo que me ha extrañado muchísimo dentro de lo que es este procedimiento en el cual nos hemos visto obligados prácticamente todo el tejido empresarial, pues ha sido que así como desde el Gobierno de Canarias siempre hemos mantenido la idea clara de la tramitación, los primeros ERTE concedidos por el Gobierno de Canarias, yo me acuerdo de tramitarlos de manera habitual con el CEP y con posterioridad recibir un email donde nos empezaban a hablar de que había que solicitarlo por parte de las asesorías y que las asesorías serían las que harían el trámite, cosa que no hemos hecho nunca. Y a partir de ahí, pues incluso darnos un formulario en Excel, porque nosotros lo que presentamos es un formulario en Excel con los datos de los trabajadores, que entiendo, Nuria, que es simplemente copiar, pegar y a partir de ahí, pues hacer un documento de transmisión, que vale que tienen ellos que comprobar cuánto se les va a pagar. Pero digo yo que desde el Servicio Público de Empleo esa parte sería fácil agilizarla, ya que gran parte del trabajo que tenían que haber recibido ellos, imagínate dos millones y medio de solicitudes, lo hemos nosotros depurado y convirtiéndolo pues en una solicitud por empresa donde pueden ir dentro 30 o 40 solicitudes de trabajadores. Entonces, le hemos facilitado el trabajo desde donde podemos. El gobierno de Canarias, que justo lo estaba revisando antes, ha tramitado 27.280 ERTE, expedientes de ERTE. Entonces, y a día de hoy están todos resueltos. Incluso, te estoy hablando ya, ya se nota la normalidad, incluso los que se han hecho a posterioridad de estos 15 días que se les ha pedido que haya de permiso retribuible. Entonces, los que no podían, los que no han podido despedir o acogerse a ERTE durante ese periodo, que lo han hecho con posterioridad al levantamiento, pues ya están recibiendo ya los números de expediente. ¿Qué nos falta? Pues yo creo que un poquito de agilidad y sobre todo dejarnos de buenas palabras y empezar ya con los hechos porque al final esto son personas, son personas con nombres, apellidos, con realidades, algunos más suaves y otros muy duras. Familias que incluso pueden tener hermanos, hijos estudiando fuera que no hayan podido volver. No todo el mundo está en casa y no todo el mundo tiene una situación cómoda para poder vivir un mes y medio sin recibir nada y dejando que te empiecen a llamar. Hombre, entiendo que los bancos tampoco tienen capacidad para presionarte en el cobro de las deudas, pero ni tampoco tiene sentido porque judicialmente está todo parado. Pero sí es verdad que nos están poniendo en una situación, sobre todo a los trabajadores, que siempre parece que hay como un conflicto empresario-trabajador, pero en este caso la preocupación de todo lo empresariado es qué va a pasar con mis trabajadores porque al final es algo en lo que, al final es como si fuera la familia que uno tiene cuando trabaja. Ya te hablo también como empresario porque al final nosotros somos asesores y empresarios. Al final tienes ese apego de qué va a pasar con mi gente y cómo va a llegar mi gente al 10 de mayo. Y sobre todo que esta crisis ha dejado de manifiesto que la mayor parte de las familias viven al día, no porque tengan demasiados gastos, sino porque los sueldos no han sido nunca tan anchos y tan generosos como a lo mejor algunos creían. Con lo cual esa mordida del 30% del ERTE pues se ve y se nota muchísimo y mucho más si el día 13 no ha cobrado nadie. Quería preguntarte sobre los trimestrales que también ahora mismo las asesorías como sector esencial siguen trabajando, seguís trabajando. Y la gran pregunta este fin de semana, antes de que empezara Semana Santa, era ¿y los trimestrales tienen que seguir presentándose igual? Porque por un lado se hablaba de un aplazamiento, pero el papeleo había que hacerlo. ¿Esto ya se ha aclarado? Pues no, Nuria. La verdad que es otra sorpresa más de este lunes. La verdad que venimos de... Hoy toca sorpresa una detrás de otra. ¿Y sorpresas negativas? Sí, sí. Es como todo. Es como el BOE ese de los cinco días que te decía, que nos lo publican un sábado. O el de la paralización de las actividades no esenciales, que sale un domingo a las 11 de la noche. Oye, al final a las 11 menos 10 le habías dicho al cliente que no fueran a trabajar y a las 11 y 10 lo llamas para decirle que no, que no, que él no está afectado y que puede ir a trabajar. La confusión, la toma de decisiones desacertada, fuera de tiempo. Mira, esto es muy comparable. Es que además con lo que me estás diciendo es muy comparable. ¿Dónde está la diferencia entre el gobierno central y qué es el que está desbordado, entiendo yo, y tomando unas decisiones pues nada claras y generando mucha incertidumbre con el canario? Que, oye, el canario, te puedo hablar que hace por lo menos ya 15 días dijo que todo se pasaba al 1 de junio. Que nos estuviéramos tranquilos, que todo se iba a junio y que con que nosotros en mayo ya empezáramos a tener el tema de elegir encaminado y demás, pues que nos daban de fecha de presentación hasta el último día de mayo. Perfecto, eso lo sabíamos hace dos semanas. Ahora mismo lo que llevamos haciendo los asesores, el Consejo Superior de Economistas durante la Semana Santa es analizar las palabras de una ministra e intentar de ahí tener clara la idea que ella nos propone. Bueno, pero es que como tampoco hay comunicación directa con el Consejo Superior de Economistas, que después cuando hace falta que ayuden desde dar una opinión o desde dar datos, ahí sí que nos piden que seamos rápidos, ellos no nos son nada claros. Ellos nos han dejado ahí unas palabras ambiguas que no nos dejan claro si vamos a tener lo que tenemos aplazado es el pago, que eso ya sí estaría publicado en voces anteriores, donde se nos permitía el aplazamiento de la deuda. No sabemos si a lo que se refieren es a que lo que se quitan son las fechas de presentación, que también por otro lado, y desde el punto de vista empresario, nos permitiría que mi gente no tuviera que venir a trabajar. El equipo que yo represento en mi despacho pues no tuviese que verse obligado a tener que desplazarse hasta el despacho para prestar el servicio más rápido porque tenemos que cumplir unos plazos, pero eso lo estamos hablando a día 13. Teóricamente las domiciliaciones se cierran el día 15 y el último día de presentación es el 20. ¿Qué vamos a esperar otra vez? ¿A un sábado 28 donde por un BOE me presiones de que hay un procedimiento sancionador que si en cinco días no hago los trámites me sanciona? No creo que sea la solución. Y más cosas como estas que no tienen sentido. Nadie tiene, nadie no, ahí soy muy extremista, pero podemos estar hablando de que al menos el 50% del tejido empresarial no está en disposición de pagar unos trimestrales. Aunque podemos hablar de que eso es un dinero que ellos tenían que haber guardado. Tenemos que entender que hay muchísimo tejido empresarial que como los trabajadores hoy, en mitad del mes donde ellos estaban haciendo pagos a proveedores, pagos a sus distintos acreedores, de repente llegan y le dicen mañana no vas a abrir. Esa gente no se ha quedado, ese empresariado no tiene un fondo con el cual pagarte los impuestos, con el cual, porque lo iban llevando un poco al día. Porque también es lo que me comentabas de los trabajadores igual con los empresarios. Se está denotando que la gente viva al día. Sí, Nuria, desgraciadamente nos olvidamos un poco de aquella crisis del 2008 y ya la gente volvía a tener soltura y yo creo que está dentro del ser humano el intentar aspirar a vivir mejor. La gente volvió a comprarse un coche, intentó darse unas vacaciones. Veníamos de haber pasado una época dura en esa crisis del 2008 y la gente estaba otra vez abriendo. Los bancos abrieron la mano, los bancos incentivaron otra vez el consumo. Todo esto se vuelve a ver bloqueado como en aquella crisis que fue financiera del 2008, pero que esto, aparte de ser una pandemia que afecta a la salud de una manera espectacular y brutal, tenemos que darnos cuenta que desde el punto de vista económico va a dejar muy tocadas otra vez a las familias, a las empresas, al tejido empresarial y es por lo que se intenta que las medidas lleguen y ayuden, pero llegar no llega. En este momento, Pablo, que todo el mundo miramos hacia la administración como principal motor económico, no sé si os ha dado tiempo en medio de todo este enjambre, de este papeleo, de estas ambigüedades, comparecencias efectivamente los sábados, los domingos, a golpe de BOE, los martes, para otra comparecencia, es decir, es un enjambre de intentar descifrar, más luego, todas las preguntas que tienen, por supuesto, los autónomos, los trabajadores, las pequeñas empresas que son las que ustedes atienden desde la trinchera. A analizar, como digo, tiempo para analizar las ayudas que están dando desde diferentes ayuntamientos. La de Puerto del Rosario fue muy cuestionada. Estamos hablando de ayudas a empresas que tenían que tener cinco trabajadores en nómina, por ejemplo. Sí, pero date cuenta que de esas te hablan que se ponen para el 5 de mayo. Estamos en mitad de una flexibilización que no es normal y que todo el mundo está hablando de vivir al día y me dices que la ayuda, me vas a sacar el reglamento el 5 de mayo. Bueno, y el inicio de tramitación es que ahora mismo, que es un tema, la verdad, que me sacas ahí y es otro tema que habría que analizar y valorar, Nuria. Los ERTE solo se habla del lado privado, pero ¿y en el lado público? ¿Qué medidas se están tomando? Porque también está paralizada la actividad. Y desde ese lado del sector, ¿qué medidas se van a tomar? Porque ahora mismo ayuntamientos que estén trabajando, corrígeme, creo que ninguno. O sea, me refiero a nivel concejalía y pleno. Creo que están todos suspendidos. Y después de medidas económicas se escuchan promesas. La Oliva también va a sacar un reglamento para ayudar. ¿Y por qué no agilizamos el pago a proveedores? Que era lo mismo que estábamos hablando. O sea, el lado empresarial está financiándose con bancos para no paralizar la economía y poder pagar a proveedores y acreedores. Yo escuché que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se hacía cargo o quería sacar un fondo de 5 millones de euros donde pagaba todas las facturas pendientes. Yo creo que eso sería una muy buena medida. A día de hoy, de los empresarios con los que yo trabajo, no se reciben esos pagos. No se... Es como un poco las entidades financieras. Están desbordadas. En cambio, el Ayuntamiento no te coge el teléfono, no te informa, no te dice si te van a pagar con esos 5 millones o no. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se promete y sobre todo en situaciones que se van a poner muy complicadas. Porque al final, lo que mantiene vivo dentro de la naturaleza humana, lo más positivo en estas situaciones es la esperanza. Pero la esperanza deja de detenerse cuando ves que no va seguida de hechos. Y los hechos son muy importantes. Y yo creo que la ayuda del Ayuntamiento de Puerto, que oye, toda ayuda es bienvenida. También es verdad que te dicen que iban a poner requisitos de trabajadores, iban a poner requisitos de facturado. Vamos a ver si es compatible o no con la ayuda de cese de actividad de las mutuas. Faltan muchas cosas que están en el aire en ese sentido. No es simplemente salir y decir voy a dar 800 euros a los empresarios para que aguanten. Oye, ¿y por qué no les pagamos también el dinero de lo que ya han ejecutado y no han cobrado todavía? Que eso sería hacer fluir el dinero. ¿Vale? ¿Crees que habrá un ERTE en la administración también? Siguiendo ese proceder. A día de hoy no tengo constancia de nada. Y proceder, Nuria, ahí, pues, ¿qué te hago? ¿Como ciudadano o como asesor? Entiendo que si no se está trabajando ¿qué otras soluciones se le pueden plantear? Si ya... Es que no veo ninguna otra solución. La solución no creo que sea tener a la gente trabajando sin hacer nada. Porque vamos a ser claros, la parte privada no ha hecho los ERTE por gusto, como se habla, o porque el empresario tenga un interés especial en sacar el máximo beneficio de todas las situaciones, que es como siempre se nos pinta, o... No, 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 señores. Es que ahora mismo tendríamos a la gente sin trabajar. No recibimos ni un solo turista. Yo por ponerte, hablarte de datos, el 14 es el día en el que el estado de alarma se... se hace público. Sí. Incluso el BOE sale ese día 14. El día 16, Winter Canarias en todas sus empresas presenta el ERTE. Presenta el ERTE. O sea, una empresa de una magnitud grande y bueno, Cabrera Medina lo hace el 17. O sea, las grandes empresas al mismo día que empiezan a notar que esto no va a ser o con la previsión de que esto no va a ser porque los ERTE no por causa de fuerza mayor como han salido después, sino los normales a los que estamos habituados según el estatuto de los trabajadores nos permite que sea por producción por temas económicos ya ahí veían que iba a haber una merma. Esa merma es la misma que hemos usado todos los empresarios para hacer los ERTE porque nos hemos visto unos aguantar intentando aguantar más y otros menos que la actividad separaba o los trabajadores no podían desplazarse a su puesto de trabajo incluso. Entonces, a partir de esa situación ¿qué están haciendo los ayuntamientos? ¿A qué estamos dedicando el tiempo? Si después vemos que el CEPE saca solicitudes de trabajo para poder hacer frente a los expedientes de los ERTE el gobierno de Canarias sacó lo mismo ofertas de trabajo no está haciendo posible la movilidad interna entiendo yo desde fuera pero si es verdad que a día de hoy no tenemos constancia de que ellos hayan hecho ningún ERTE ellos van a cobrar en las fechas normales van a cobrar la totalidad de su sueldo incluidos concejales alcaldes todo y todo continúa ¿quién soporta esto? los de siempre empresarios y trabajadores nos gustan y después nos enfrentan muchas veces con el fin de que de que tiremos unos de los derechos de los otros y así que lo entiendo es lícita las dos posiciones pero los que de verdad nos tienen que ayudar en los momentos como este no se ven esas medidas o yo por lo menos no soy conocedor de ellas a lo mejor tú ahí me puedes corregir porque yo estoy más centrado en todo este cúmulo de trabajo que se nos ha venido encima pero no conozco de ninguna medida por parte de ninguna administración No, no ni siquiera se han reducido como comentábamos ayer las dietas en el Congreso de los Diputados que hubiera sido una estupenda oportunidad un gesto o un símbolo de que hay una cierta voluntad eso tampoco se ha reducido Desde luego que no se trata de un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa privada y funcionarios de la administración pero desde luego que como decíamos hay dos Españas y una está a puntada de la ruina en caso de que los trabajadores y las empresas unas no puedan volver a reiniciar su actividad empresarial porque morirán en el camino y eso creo que es algo que ya sabemos lo que no sabemos es la magnitud de la catástrofe y otras porque les costará pues algunos meses volver a generar euros pero son los trabajadores como tú apuntas Pablo quien mantiene este sistema este sistema público quería agradecerte mucho la transparencia la información y el punto de vista que se está viviendo a través de los despachos de las asesorías de esas empresas ¿qué mensaje podemos darle a los trabajadores que nos están escuchando en este momento Pablo? aquellos que miran todos los días esa cuenta del banco online para ver si ha llegado el dinero que esperan pues Nuria ahí me pones me pones en un compromiso la verdad porque ¿qué les puedes hablar? les puedes hablar de esperanza les puedes hablar de que hagan todos los esfuerzos posibles por aguantar que esto se va a revertir actualmente desde el ejecutivo no nos dan esa tranquilidad no nos están llegando las normas ni las leyes con la fluidez que se esperaría o con la determinación que se espera pero bueno al fin y al cabo lo único que les puedo decir es que que confíen que confíen en ellos sobre todo en ellos que ya se dijo que la crisis del 2008 la levantaron cada uno de los españoles la levantamos cada uno de nosotros haciendo un esfuerzo cada día por ser mejores y por creer en el país y por creer en los unos a los otros se habla mucho de solidaridad se habla mucho de que estamos recordando que nos necesitamos los unos a los otros y al final lo que estamos hablando es de valores yo lo único que puedo decir es que confíen que la solidaridad va a estar ahí que yo confío muchísimo en la sociedad que ahora mismo somos los únicos que podemos intentar sacar esto adelante los unos con los otros que la situación no es fácil pero que entiendo que que todo es transitorio y que al final entre unos y otros pues será lo imposible para salir de esta situación que no es culpa nuestra que es algo que nos ha venido sobrevenido pero que debería de ser el sector público el que no nos haga de tela de seguridad o de red de seguridad y esa red de seguridad aunque parezca que no esté yo confío en que va a acabar llegando y que nos va a acabar ayudando que confíen que intenten aguantar que hagan todo lo posible y sobre todo que que lo lleven con la mayor calma posible que además de además de lo económico que es lo que hemos hablado nosotros hoy no hay que olvidar que también hay mucha gente que tiene privada la libertad y que y que ya son cuatro semanas encerrados en casa y que quedan todavía dos y que entonces que mantengan la calma y que dentro de las posibilidades pues pues vayan vayan ajustando todo lo posible y que y que bueno que al final pues a partir de ahí eh pues mucho ánimo y que lleven lo mejor posible el el confinamiento y que por suerte tenemos a gente como tú Pablo que puede ayudarnos a entender esta situación tan compleja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legal muchas gracias por tu trabajo de verdad muchas gracias a ti Nuria para mí es un placer y ya les digo aunque hoy haya sido un día triste incluso para nosotros pues mucho mucho ánimo y que lo que tú dices que cualquier cosa que necesiten aquí estamos que cuenten con tanto con el despacho completo como conmigo en particular que para todo lo que necesiten pues pues estamos aquí y en todo lo que se pueda ayudar pues pues por nosotros encantado muchas gracias a ti por dar por permitirme esta oportunidad gracias Pablo Pablo Carranza asesores un abrazo muy grande cuídense por favor gracias a ti Gracias por ver el video.